Sentí dolor, bronca, porque tres personas no pueden tirar abajo 40 años de lucha. Peleamos mucho para encarcelar a estos genocidas. Por eso vinieron a mi cabeza el recuerdo de Julio López. Me acordé de los juicios a Echecolás, al cura Fonvernik, al prefecto Febrez, a la causa ESMA, del Tigre Acosta, de Astiz. Tantos represores, con lo cual tuvimos que estar horas y horas conviviendo en una misma sala de audiencia para lograr que sean encarcelados. Bueno, quieren tirar por la borda esa lucha. Por eso para nosotros es importante enmarcar esta sentencia del 2x1 a los genocidas en una política de reconciliación por la que viene pugnando este gobierno. Macri no es ajeno de lo que resolvió la Corte Suprema. Y también agregar algo, que cuando decimos que hay que tener memoria, hay que tener memoria y recordar quién designó estos jueces y cómo llegaron a estar ahí. Y no queremos que le digan ex represores, porque no lo son, porque todavía no dijeron el destino de los desaparecidos, porque esos compañeros continúan desaparecidos, porque hay 400 chicos que continúan secuestrados con sus apropiadores, sin conocer su identidad y porque no sabemos dónde está Julio López. Entonces todos esos delitos se siguen cometiendo. Son genocidas al día de hoy. Son genocidas al día de hoy.